Miquela representa a RIP en conferencias para promover el uso de herramientas tecnológicas como RIP Atlas, RIP Stat, además recoge feedback y provee soporte a los usuarios de esos servicios y herramientas. Nacida en Trieste, Miquela ha vivido en Amsterdam por 17 años y se unió a RIP en mayo de 2013. Antes de eso trabajó 10 años como desarrolladora de software y como Project Manager. Bienvenida Miquela, seguimos con Máximo, es ingeniero de software y trabaja en RIP en el Departamento de Investigación y Desarrollo. Es parte del equipo que desarrolla RIP Atlas y que es una red de medición compuesta por miles de dispositivos de hardware distribuidos alrededor del mundo que activamente están viendo el Internet. Sus intereses incluyen el desarrollo de software, mediciones de Internet, redes y el Big Data. Asimismo, Máximo desarrolla herramientas intuitivas y altamente interactivas para facilitar el manejo de grandes cantidades de información en las operaciones del día a día de Internet. Algunas de estas herramientas son muy usadas entre operadores e investigadores, incluyendo el BGP Play y el DNS. Perfecto. Bueno, esa es una breve introducción, una presentación de los presentadores y bueno, vamos por comenzar esta sesión. Hola, buenos días. Bueno, ya ha dicho todo de nosotros, pero quería añadir algo más personal. Este es mi cuarto LACNIC, entonces es la cuarta vez que presento sobre RIP Atlas. Quería ver cuántos de ustedes ya escucharon de RIP Atlas. Levanten la mano. Bueno, y hoy vamos a hablar también de otra herramienta y nunca había hablado de esto antes y se llama RIP STAT. ¿Cuántos saben de RIP STAT? Muy pocos, muy bien. Así vamos a enseñaros algo nuevo. Normalmente estaba sola, pero hoy tengo la suerte de tener a mi compañero que desarrolló la mayoría de esas herramientas que vamos a enseñar hoy. Es Máximo Candela y va a hablar él también ahora y decir algo del mismo. Lo único, él no habla español, pero lo entiende. Entonces, si hay preguntas y tal, yo le puedo ayudar con las traducciones. Voy a hablar yo casi todo el tiempo, pero él va a hacer los ejercicios. Lo que sí nos gustaría, ya que no somos muchos, es que este tutorial fuera interactivo. O sea, sería bueno que todos participaran. Entonces, hemos dicho antes, bajar la presentación porque viene útil a la hora de copiar y pegar enlaces si hace falta. Y para seguirla mejor también. Y otra cosa, vamos a ver otros requisitos. Tenemos que instalar otras cosas, pero creo que vamos a tener tiempo porque el grupo es pequeño. Entonces, podemos ocuparnos un poquito más tiempo para que todos instalen las herramientas que necesitamos para correr luego los programas. Y bueno, nada más, eso, que si tenéis preguntas específicas del software más técnicas, Máximo es la mejor persona que puede contestar. Yo se lo voy a traducir y él os contesta. Y no dudéis en pararnos en cualquier momento si tenéis preguntas o no entendéis algo. Porque yo tampoco soy nativa española y yo soy italiana. Entonces, si no entendéis algo, por favor, decírmelo. Buenos días, soy Máximo. As Miquela said, yo no hablo español, pero entiendo. Y yo voy a hablar en inglés y si tienes preguntas, puedes hablar solo en español. Si no entiendo, Miquela me ayudará. Y yo soy el desarrollo de muchas de las cosas que vamos a ver hoy. Y si tienes preguntas, puedo también decirles cómo usarlo en tu redacción, cómo integrarlo con tu sistema. Y puedo responder también más preguntas técnicas, tanto aquí que después en el lobby. Así que espero que tenéis un gran tutorial hoy. Vamos a empezar, entonces. Esto es para ver lo que vamos a llevar hoy. Es verdad que habéis escuchado quizá muchas veces sobre Rai, pero vamos a decir un poquito más. Luego vamos a explicar un poco qué es RaiPstat. Vamos a hablar más en detalle sobre los widgets. Y vamos a ver cómo se puede visualizar la información de BGP Routing. Y vamos a ver... No, no vamos a ver. La comparación de redes no creo que vamos a tener tiempo. Pero es algo extra que se puede añadir. Sobre RaiPatlas, vamos a dar una introducción sobre RaiPatlas, porque muchos de ustedes no escucharon nunca sobre esta herramienta. Vamos a ver las mediciones públicas y cómo buscarlas, cómo encontrarlas. Vamos a crear una medición juntos. Así que esto sí que me gustaría que todos participaran. Vamos a hablar de una herramienta que se puede usar con el terminal que se llama Command Line Interface. Y de Network Monitoring en tiempo real. Vamos a enseñar algunos casos de uso. O sea, cómo le ha resultado útil a RaiPatlas a algunos usuarios. Y algunas otras características. Y también vamos a explicar al final del todo, si os gusta el proyecto, cómo podéis participar. Entonces, al final de este curso, nos gustaría que podéis solos encontrar información sobre vuestra red o otras redes. Que podéis analizar la visibilidad de VGP de vuestra red. Eso es para RaiPstat. Y también para RaiPatlas. Al final de este curso, podéis saber cómo se puede usar RaiPatlas para monitorear la red y para ver si hay problemas. También podéis hacer vuestras propias mediciones. Y eso es una oportunidad para practicarlo todo con nosotros. Como decía, RaiPenCC, pues nosotros trabajamos por RaiPenCC. RaiPenCC es uno de los REARs. Igual que el ACNIC. Entonces, nuestra primera función es de registro de recursos de Internet. Pero también damos otros servicios. También somos una organización sin fines de lucro. Y estamos en Ámsterdam, pero trabajamos de todo el mundo ahí. Hay gente de todo el mundo también de aquí. Y tenemos ahora más o menos 16.500 miembros. Y para que entendáis cuál es nuestra región, pues está allí en amarillo, en la pantalla. Es Europa, Medio Oriente y Rusia y parte de Asia Central. Se ve muy grande, pero en realidad hay mucha de esta parte amarilla a la derecha que no hay nadie. Pero tenemos muchísimo, la zona es muy grande y es muy complicada por el tema de los idiomas también. Porque tenemos muchísimos idiomas. ¿Preguntas? Bueno, pasamos a RaiPstat. ¿Qué es RaiPstat? RaiPstat es una interfaz que se puede utilizar para buscar datos de Internet y estadísticas. Y es un sitio donde se puede encontrar mucha información en un solo sitio. Entonces, eso es lo bueno que se puede... Bueno, voy a pasar a esto, así lo veis. Esta es la página que tenemos. Pues en esta barra allí se puede poner un recurso de Internet. Puede ser un prefijo, un ESM, puede ser también el nombre de un país. Y el sistema da mucha información. La página en concreto es stat.raai.net, por si queréis verlo. Como decía, ¿qué se puede buscar en RaiPstat? Se pueden buscar direcciones IPv6, prefijos, direcciones IPv4, números del sistema autónomo, hostname y también country code. ¿Por qué es útil? ¿Por qué alguien debería utilizar RaiPstat? Porque nosotros tenemos muchísimas bases de datos que hemos integrado en este sistema. No es solamente de nuestra región. Aparte lo es, por supuesto. Tenemos datos que llegan de RaiPdatabase. Pero también tenemos integrados los datos que nos llegan de los otros registros, de las otras RIR. Y tenemos también datos que nos llegan de algunos colectores de routing data, que es nuestro servicio que se llama RIS, Routing Information Service. Los datos de RaiPatlas se integran en esto también. Tenemos también datos de geolocation. No son nuestros, pero estamos trabajando en algo ahora mismo y lo vamos a anunciar en el próximo RaiP Meeting que tenemos en Dubái en octubre. Y también hay datos de... no sé si se llama Lista Negra. Sí. Y más cosas. Pero todos estos datos están detrás de este sistema. Entonces, cuando uno busca un recurso, pues sale la información utilizando todas estas bases de datos. Y esto es un ejemplo de los resultados que obtenemos cuando vamos a buscar, por ejemplo, el sistema autónomo. En este caso, en el ejemplo aquí, en la pantalla, estamos buscando el sistema autónomo de RaiPenCC, que es el 3333. Y esta es la primera página. Como veis, al lado... a ver eso, que me ayuda más. A la izquierda tenemos más pestañas con más resultados. Entonces, uno más o menos entiende dónde buscar la información que quiere. En la primera, como veis, también visualizamos esta información en forma de widget. Elegimos widget porque son más fáciles luego de integrar también en otras web. Entonces, nos parecía una forma útil de compartir esta herramienta. Y entonces tenemos... Vamos a ver enseguida... Esta es la pantalla principal y es como un resumen de otra información que luego se encuentra en las pestañas. Tenemos una visión del IES, del sistema autónomo, como se ve. Entonces, sí, está anunciado, por quién. Y luego tenemos la geolocation. Tenemos datos de who is. Entonces, lo interesante es que también está el INET NUM. Y tenemos también el routing status. Entonces, vemos la visibilidad que hay en el routing. Sí, voy a dar más detalle luego, entonces no me voy a parar aquí mucho. Entonces, para ver unos casos concretos de cómo se puede utilizar Ripestad. Ponemos que estáis buscando información sobre vuestra red. Entonces, queréis ver si alguien más está anunciando uno de vuestros prefijos. Podéis ver cuánto visible es la red de IPv6. Si el BGP routing es consistente con el registro de routing. Y si el DNS y el reverse DNS son consistentes. También se puede ver la ubicación de los prefijos de los clientes. Y, bueno, uno se puede preguntar, ¿era este prefijo visible en una ciudad, en Montevideo, ayer? Esto es para tu propia network. Para ver otras. ¿Cuántos, estos son solamente unos ejemplos, para dar una idea. ¿Cuántos prefijos IPv6 están anunciados en mi país? IPv6 comparado con otros países. Se puede hacer muchas comparaciones con las estadísticas. ¿Y quién tiene más peers? Y se puede comparar ASN. Si un prefijo o sistema autónomo, o ASN, que yo quiero, ya está anunciado. Entonces, pongo el recurso en esta barra y me sale. ¿Y cuál número de sistema autónomo anuncia un IP? ¿Y cómo puedo también reportar abusos? Como decía, pues tenemos la web interface, que ya os enseñé en la pantalla. Pero tenemos también raw data disponible y API. Y ahí están los enlaces para poder acceder a ellos. Para explicar un poquito qué tipo de información encontramos en cada widget. Aquí hay un ejemplo. Entonces, como veis, hay un botón allí que se llama Source Data. Entonces, allí es algo que podéis acceder y es el API en concreto. Entonces, lo podéis utilizar directamente. Esto es muy interesante porque a veces no estáis interesados a todos los widgets que tenemos, que son muchos, pero estáis interesados en algunos. Entonces, lo que se puede hacer es integrar el código a través de esta opción que se llama Embed Code. Sale una pantalla que se puede copiar y pastear en vuestro web y directamente se integra el widget que os interesa. Eso es un caso concreto de alguien que integró en su página web dos de los widgets. En este caso es el prefix count y ahí es path length. Y como veis, es su página web y simplemente ha copiado el código y lo ha hecho allí. Ahora vamos a hablar de... Bueno, ¿preguntas? ¿Hasta ahora? Sigo. Vamos a hablar ahora de visualizar... Hola, yo soy Elisa del ACNIC y me interesó la parte de embeber el código y quería saber si se actualiza en la página automáticamente o habría que cambiar el código un mes después para actualizar o... O es estático. Sí, ok. Si lo he hecho bien, estás preguntando si cuando embebas el código, si el dato está actualizado por sí o tienes que cambiar el código para actualizarlo. No, el dato está actualizado por sí, pero depende de lo que has dicho en el código. Porque en el código puedes ajustar un set de tiempo específico. En ese caso, el dato va a mostrar siempre lo mismo porque el tiempo es fixedo. Pero si lo removem eso o si lo selecciona un flag como auto-update, es self-update. Así que solo embeds el código en tu página web y cada vez que un usuario abre tu página web, el widget muestra el nuevo dato. Ok, gracias. Vamos a hablar ahora de visualizaciones de BGP, de información de BGP routing. Si vamos a poner una IP o un sistema autónomo, vamos a obtener widgets diferentes. No tenemos los mismos. Si ponemos una ISN, por ejemplo, vamos a ver los prefijos anunciados desde este sistema autónomo. Quería hablar un poquito más de este que mencioné antes, el RIS. Es el Routing Information Service que tenemos en RIPNCC. Y como veis desde el mapa, tenemos unos colectores distribuidos en el mundo que recolectan información y datos desde 600 puntos, desde 600 y más a otros sistemas autónomos que tienen peering con los 22 de estos colectores. No sé si colectores es correcto en español, pero tenemos 22 de estos colectores y luego cada colector tiene el peering con otros ISN. Entonces, estos ISN, que son como 600 o más, le pasan la información de BGP Routing, la Routing Table. Y entonces, RIPSTAT es la herramienta que utilizamos para ver esta información. Y estamos recolectando esta información desde 1999. Si hay algunos interesados en concreto solamente en los datos, también tenemos la posibilidad de bajar los datos desde este enlace, ris.raip.net. Como decía, vamos a ver más en el detalle cuando se busca un prefijo. Entonces, veo allí anunciado y veo desde que ISN lo está anunciado. Veo, bueno, a la derecha es la geolocation, donde está, según una base de datos que utilizamos. En este caso es MaxMine. Luego vamos a ver la información de WIIs. Entonces, en este caso, si está registrado en el RIPE Database y la INET NUM y otro tipo de información. Y en el Routing Status, Widget, vamos a ver si está anunciado, cuál ISN lo anuncia y el porcentaje de visibilidad y desde cuándo. En este caso, como decía antes, cuando se busca un número de sistema autónomo, lo que salen son los prefijos que ISN anuncia. Entonces, esa es la única diferencia en esta pantalla. Luego, en las otras pestañas puede que cambie más. Algo muy interesante para visualizar información de BGP es el BG Play. De hecho, MaxMine lo desarrolló. Entonces, luego nos va a enseñar una demo porque es mucho mejor verlo como es y verlo con una animación y va a enseñar un caso concreto. Entonces, ¿qué vamos a ver con el BG Play? Se puede ver cómo tu red, cómo la red viene, ahora me falta la palabra en español, cuál es la ruta de la red. Y los anuncios y si hay cambios de ruta. También podemos ver la historia, o sea, cómo cambió. Y eso se puede ver a través de algunos gráficos de animación. Y es muy interactivo porque a la hora de querer ver más información, se puede enfocar en un detalle y dar más información. Pero, como decía, es mejor verlo y así luego vamos a explicar mejor en la marcha porque si no es muy difícil de entender sin ver cómo es. De hecho, esto es como parece la herramienta. Y, como veis, a la izquierda, arriba, tenemos el evento de BGP. Tenemos el ASN y los detalles de la ruta. Y el puntito rojo, bueno, a lo mejor, este, allí, es nuestro origen. Y los otros puntitos, aquí, son los nodos que utilizamos como conector de la información que nos llega de los colectores. Y tenemos un panel de control a la derecha en que yo puedo determinar cuáles colectores, este, yo puedo determinar cuáles colectores, desde cuáles colectores quiero ver la información. Y también la temporada que quiero ver. Y también tenemos abajo los cambios de ruta. Aquí. Y aquí abajo tenemos el tiempo detallado con los eventos. Pero eso, sin decir más, mejor que Máximo lo explique, porque sé el que lo hizo. Y os enseño un caso en concreto, y así todo queda más claro. So, el 27 de junio de 2015, hubo un clic, lo que Facebook declaró un clic, que afectó algunas de las conectividad de la IPv6. Y básicamente estaba involucrado en un set de prefixes de la IPv6. Y yo solo ponía uno de ellos en BG Play para ver lo que estaba sucediendo. ¿Quieres traducir? Sí, el caso que va a enseñar es en el 2008, me perdí la fecha, lo siento, pero fue en el 2008, hubo un evento de Facebook y hubo un problema de conexión. Y entonces, mucha gente habló del tema, y Máximo, que estaba desarrollando esta herramienta, pensó de ver qué estaba pasando en este momento en concreto, y qué se podía ver con esta herramienta. Y eso es lo que voy a enseñar ahora. So, the steps, if you want to also do this, is you go to stat.ripe.net, and this is the IPv6 prefix. You can copy and paste this, and go to BG Play and see the routing. But now we'll do it together. Okay, so this is stat.ripe.net. Let's copy the prefix. Just put the prefix here. And RIPestat will show me all the information that we know about that prefix. Okay, so it's announced by Facebook. Okay, if we go in routing, we can click and expand BG Play. Okay, now it will load. Okay, this prefix is no longer announced, so we don't see anything. But if we go back in January 2015, 2017. 2015, January, 2017. So I took the entire day. I put, these are the route collectors. So these are our point of view on the BGP network, let's say. I confirm this. And we are going to get the historic BGP routing data that we store forever, or I don't know. But we still have that. And this is the situation. As you can see here, there is a peak of BGP updates. And the prefix looks visible. So each of these lines is the best path, is the BGP best path, from the autonomous system appearing with our route collectors and the originator of that prefix. So this is how this IS is able to reach this. And we see that all the ISs, a lot of the ISs in the map are able to reach it. But if we move it to the first peak, the visibility goes down and comes back after the second peak. So I want to show you this more in detail, like zooming in, but it's easier if I do it with a video. So this is the same peak, just zoomed in a bit more. And I show the video is faster than I speeded up, so to use less time. I press play, and I see the evolution of the network. After the first peak, that's here, the network is going down, and we have low visibility, that almost disappears. So here, you see, boom, not visible anymore, that prefix, from none of the route collectors. And if we go again, we see another peak of updates, and the visibility is going back. But if we go again in the middle, the visibility is low. So essentially, this happened four times while they were doing some configuration, probably, I don't know. They just released the information that was a glitch. But that's how you can use it, to see what kind of BGP updates are going on in the network, and to see them on a graph. So I have another demo. Is everything clear? Okay. And I have another demo. This time, it's an iJAC. It's a simulation. It's the same iJAC that happened to Pakistan Telecom, and that iJAC YouTube in 2008. It's basically the same situation. But it's a simulation. So the initial situation is this, and the BGP is completely stable. This autonomous system, in red, is announcing the prefix, and all the other S, they see it, and everything is fine. But at some point, another autonomous system starts announcing the same exact prefix. The same exact prefix. So the new best paths are going to be compute, and there are a lot of updates. So we see that a lot of paths, they move to the new autonomous system. And more and more things, they get disconnected. So as you can see, this remains the only part that remains connected to the original autonomous system, probably because they are close enough to the S to don't find any other best path. But if we keep going, to regain the visibility, this IS starts announcing two more specific. So choose less 25, for example, and now we press the simulation to announce two more specific, and we see how BGP will converge again. We see a lot of announces going on. The green here at the bottom are announces. And we see that best paths are now getting recomputed, and the visibility moves slowly back to the original. Now I'm going to leave it like this. And you see that basically the other one doesn't have basically any more visibility. And this is exactly what happened with the Pakistan Telegram. So the original autonomous system announced a prefix, the attacker announced the same prefix, and the original one again announces two more specific to regain visibility. And you can see here at the bottom the first part where the hijack was, and the second part when we regain visibility. And there is also a real-time version of this tool, so you can put it in a monitor in the wall, and see in real-time the BGP updates of your prefix, for example. That's all. If you have questions. No. Okay. Is everything clear? Just... ... 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 Entonces vamos a ver otros widgets sobre BGP. Vamos a ver uno que se llama announced prefixes. Pues aquí el tiempo que enseñamos por defecto son las últimas dos semanas, pero dependiendo por supuesto del recurso que se busca puede que haya más historia y se puede también descargar la historia entera, el historial entero. Allí. Este es también otro widget que nos enseña la historia del routing de prefijos anunciados por un determinado ASN. Y allí vemos que tenemos la posibilidad de enfocarnos en la barra ahí abajo donde pone Time Scale Selection. Aquí podemos enfocarnos en la temporada que nos interesa y ver más detalles. Y aquí se acaba la parte de Reipstat. Hay preguntas porque si no pasamos directamente a los ejercicios y nos gustaría que todos participen. ¿Ninguna pregunta? Bueno, luego os vamos a preguntar ahora en los ejercicios. Antes, no, es. ¿Tienes para la demo? Sí. Entonces, antes la demo. ¿Hace este ejercicio? Ah, ok. ¿No, no, 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 no. Ok. Entonces, son unas preguntas. Bueno, Máximo lo hará también, pero prefiero que lo hagan ustedes antes. Entonces, si podéis ir a stat.reip.net e intentar contestar a esas preguntas que vienen en la pantalla. Y cuando tengan la pregunta, pues levantar la mano y decirla. Entonces, la primera es si este prefijo 193.3.4.2 está anunciado. Sí, IP. Voy a hablar de la semana. No, ok. Lo puedo hacer ahora. La primera respuesta, no es anunciada. Entonces, ahora intentamos hacer... Ok, primero, stat.reip.net. Lo tomamos el IP adres. Lo queramos para el IP adres. Ahí vamos. Immediately, esto dice que no es anunciada. No es anunciada significa que no lo vemos en cualquier BGP update que reconocemos. No es decir que no está en el registro. Es solo que no lo vemos en el nivel de BGP. Sí, algo muy importante. El hecho que no está anunciado, dice Máximo, quiere decir que estamos seguros 100% que no está. Pero nosotros no lo vemos en ninguno del BGP routing data que nos reportan los colectores. Otra pregunta, ¿qué red anuncia esta dirección IP? 140.78.50.90. ¿Y la red? ¿Y la red? ¿Si quieres saber el sistema autónomo? Entonces, cambiamos, colocamos esta IP con la search. ¿Ahora? Sí. Correcto. El de la Universidad de Lynn. La Universidad de Lynn. Es decir que esto es el sistema autónomo que vemos en el datos anunció. No necesariamente significa que sea el owner de la IP, esto es el dato de BGP que vemos. En lugar de aquí, tienes la información registrada, en este caso, que se mezclan. ¿Cuál de los widgets enseña el estado de visibilidad BGP? Esa es solamente una pregunta. Para responder a esta pregunta, usamos la misma IP antes, vamos a ir a la ruta. Y todos estos widgets mostran más o menos visibilidad, pero el mejor es la visibilidad. La visibilidad de visibilidad shows la % de visibilidad que detecte. La % de visibilidad es calculada como el número de peering sessions que tenemos con varios S, que pueden ver el prefix en el total número de los que tenemos. Así que si tenemos, no sé, 30% de nuestros datos, los datos que tenemos que ver con el número de visibilidad, que tenemos que ver con 30% de visibilidad. Y esto es, tenemos que ver con cada ruta de visibilidad. Tenemos la cantidad de visibilidad, así que puedes saber de dónde en el mundo, más o menos. ¿Es es claro? Bueno, algo que no expliqué, pero así lo vamos a enseñar. ¿Cómo podéis compartir eventos interesantes de red con un compañero? Bueno, vamos a mostrarlo porque no lo vamos a hacer. So, OK, we are in this widget, the visibility one, and we want to share it with someone else. So what we do is we click on permalink, and we have the URL, so I can send it to someone else, and the same visualization is going to appear on the other person. ok si so that's how you can share it that was easy y como se puede vamos a acabar con ok so let's imagine let's go back to we open here embed code we copy this snippet we open I don't know a text file the resolution is really bad paste it's fine paste you can embed it in your HTML page so now I'm going to save this as a ripestat HTML and after I go here ok somewhere there should be ripestat HTML oh here we go so this is my file yes perfect so you can embed this in your dashboard in your panel or you can put it in the wall with a monitor or you can show this to your customers whatever you want your blog for the BGP data we have now so two kinds of data the BGP updates so the single BGP announcement withdrawals the single events and the BGP dump so the entire routing table dump the routing table dump is done every eight hours and the single BGP updates are every five minutes but we have we are working on and we we have four route collectors that instead they work real time in the sense like real time in matter of seconds we use sockets and and we send all the information in a propagation time of a couple of seconds but for now only four of the 22 that you saw they are real time the other the other they use this eight hours and five minutes schedule other questions well we are going to now to talk about the Rai Patlas what hour it is I don't know what hour it is to calculate as 10 well we have still one hour we are going to what we are going to talk to Rai Patlas because I see that now there are more people in the room I would like to ask again who knows about Rai Patlas who heard talk about Rai Patlas levant the hand well they are very few so I'm sorry for those who already know but I will talk a little bit about the things that you have heard a thousand times and this time apart from the introduction we will see how can be Rai Patlas without having a account with Rai Patlas we will see how can be the sondas públicas then I will explain what are the sondas and everything how can be the results of public and how we are going to create together a medic and then we will talk about network monitoring and in concreto de Rai Patlas streaming we will use the command line interface tool that is used with the terminal this that I have told you before and some other characteristics and of course we will tell you how can be participating if you are interested well I will not say the goals because we already talked about these so first very important to be able to do the exercises you have to have a account of Rai Patlas and have Rai Patlas créditos créditos also so if you can please please those who want to participate I would like to all who have a portátil participate and those who don't have if they come to someone they can so they can do it together more later if you want and then to create a account if you don't have and I'm sure that the majority of you don't have you have to go to access.raip.net here I will do here here thank you No, no, no. No sé si ya estáis creando la cuenta, pues hay que ir aquí para crear una y poner los datos aquí. No, no, no. No, no, no. ¿Tienes la cuenta? No son pesos, son Rai Patlas, crédito, pero bueno, os permiten hacer las mediciones. Y para poder utilizar el voucher hay que ir en este enlace, por eso decía antes de bajar la presentación porque viene útil, pero ahora os digo dónde está el enlace, así a través de la web, así podemos ir juntos ahí. Gracias. Gracias. Para poder utilizar el voucher tenemos que ir a atlas.raip.net. Hay una opción que pone My Atlas, si estáis loggeado. Vais a créditos, créditos. O sea, hay alguien aquí que es un billonario. Y aquí está la opción Redeem Voucher. Entonces, solamente tenéis que poner el código LACNIC, todo mayúscula, tenéis que poner LACNIC 28 Montevideo. Está aquí. ¿Quieren que repita los pasos? Sí, sí, ok. ¿Tiene la cuenta? La cuenta sí. Atlas.ripe.net. Luego, My Atlas, aquí abajo. ¿Es necesario estar loggeados? Con la cuenta que se ha creado, porque si no, no aparece la opción My Atlas. Debajo de My Atlas hay una opción que se llama Credits. La primera. Y allí hay unas pestañas y necesito ir a Redeem Voucher. Y allí es donde se puede poner el código, que es LACNIC 28 Montevideo, todo mayúsculo. ¿Estamos? ¿Todos tienen un millón ahora? ¿Todos millonarios? ¿Qué vamos a hacer con todos esos millones? Por ahí. Y os puedo ayudar. Entonces, levanten la mano, quien no ha encontrado la opción. Máximo. Bueno, yo sigo un momento. Bueno, pues la primera pregunta que seguro tenéis es, ¿qué es RaiPatlas? Es una plataforma de medición activa de parámetros de red. De parámetros de internet de red. Y el gol es ver el alcance de internet. Para poder tener los resultados, para poder obtener ese gol, lo que utilizamos son sondas que están distribuidas por todo el mundo, que en inglés le llamamos probes. Entonces, se llaman RaiPatlas probes. De hecho, quería enseñar uno. Este es un PRO. Entonces, de verdad es un wireless router que nosotros modificamos. Entonces, ya no funciona como wireless router. Y le ponemos nuestra firmware. Entonces, nos sirve para hacer esas mediciones. Luego voy a explicar cómo funcionan esas sondas. Un poquito más. Todos los datos. Bueno, una cosa muy importante es que todo el proyecto está basado en la participación de voluntarios. Entonces, estas sondas las alojan la gente por el mundo. Gente que empezamos con amigos, preguntándoles si podían tener un PRO en casa. Y luego, poco a poco, bueno, en los meetings, por supuesto, en las conferencias, repartiéndolos. Y poco a poco, más gente se entusiasmó del proyecto y empezaron a participar más. Entonces, ahora tenemos más de 10.000 sondas en el mundo. Y todos los datos de las mediciones son públicos. Entonces, son todos los datos que nosotros tenemos ahí disponibles sin esconder lo que la gente hace. Entonces, es un servicio que damos público porque nosotros queremos que todos puedan participar de forma activa y también con su forma de participación puedan aprovechar de lo que hacen los demás. Esta es la página web, atlas.ripe.net Pues allí, en la presentación, hay un vídeo también que está en inglés, pero es muy bonito. Os recomiendo verlo después porque explica un poquito lo que es Ripe Atlas en dos minutos. Entonces, nadie de nosotros lo podrá explicar mejor en dos minutos, así que os recomiendo de verlo después. Y, como decía, pues tenemos más de 10.000 PROPs activos en el mundo. Ahí está el mapa también. Se ven los que están en verde son los que tenemos activos. Tenemos también muchos desconectados y muchos abandonados. No voy a hablar mucho tiempo de los abandonados, porque son todos nuevos ustedes, pero hubo un problema con una firmware y con la USB que llevan estos PROPs. Como veis, tenemos aquí una USB y el problema fue que entonces muchos de estos PROPs se desconectaron y hay que hacer unos pasos para que vuelvan a conectarse. Enviamos muchos e-mails a las personas con todas las instrucciones, pero, por supuesto, algunos lo hacen, algunos no. Como dije antes, muchos de estos PROPs están en la casa de la abuela. Entonces, si pasa esto en la casa de la abuela, es muy difícil que la abuela se ponga ahí a hacer cosas que ella no quiere ni tocarlo, este dispositivo, que no sabe lo que es. Total que, desafortunadamente, perdimos muchas de estas sondas, se desconectaron muchas y ahora estamos poniendo mucho trabajo para ver si podemos alcanzar estas personas que tienen estas PROPs y hemos visto que algunas sí que han vuelto a conectarse. Creo que tuvimos como 2.000 de repente que volvieron a conectarse en los últimos meses. Entonces, eso de hablar en todas las conferencias de ese tema, de ese problema, ayudó. La cobertura, tenemos 177 países y, bueno, allí son los ASN de origen, es el porcentaje, IPv4 y IPv6. Y en este gráfico podéis ver el crecimiento durante los años. Empezamos en el 2010, final del 2010, y eso fue el crecimiento. La red de Ray Patlas no solamente tiene estas sondas, sino también tiene anchors. Anchors son ya un PROB más sofisticados. Ah, se me olvidó decir una cosa muy importante. Estas PROBs las damos gratuitas. Entonces, cualquiera que quiera simplemente participar al proyecto conectando uno de estos dispositivos puede simplemente conectarla. A nosotros ya nos hace un favor porque otros pueden utilizarla para sus propias mediciones. Aunque tú no hagas mediciones, nos ayudas con eso de ponerla en casa o en la oficina. Y las anchors no son gratis porque son ya un hardware más complejo, son más estables también y están para un servicio que está dirigido a los data centers. O sitios donde se puede, o IXPs, compañías grandes que tengan REC. De hecho, veis que está en un REC este dispositivo. Tenemos 288, tenemos 9 en esta región y dos más que en mayo. Aparecieron dos más en Brasil. Y bueno, este es el crecimiento, el gráfico aquí al lado nos enseña el crecimiento de las anchors. La verdad, creo que empezamos hace cuatro años con las anchors. Entonces, con eso que la gente tiene que pagar por el hardware, el hardware era como 800 euros más o menos, que son 900 dólares. Nos sorprendió que hubo muchísima participación y hay más y más. O sea, ahora tuvimos que parar las aplicaciones de Anchors porque el hardware que estábamos utilizando, que era Sucris, ya no está disponible. Sucris anunció que salía del business, fue en abril, en Estados Unidos. Antes dijeron que en Europa seguían, pero no dan soporte. Entonces, es muy difícil contactar con ellos y el tema de la garantía es muy complicado. Así que, de repente, tuvimos que ir cambiando hardware y estamos en el proceso ahora. Y de hecho, espero que mañana anunciamos ya la próxima versión de Anchor. Y así podemos seguir con las aplicaciones, aprobando aplicaciones. Y la cosa buena, que el Anchor que hemos seleccionado ahora es la mitad del precio. Entonces, se va a alcanzar aún más personas. Así vamos a extender la red mucho más. Porque muchos de nuestra comunidad también nos decían todo el tiempo que era demasiado cara, si podíamos buscar otro tipo de hardware. Y eso, escuchamos la opinión de todos, entonces buscamos una que pueda, de todas formas, seguir todos los requisitos que tenemos, pero que sea más barata. Y ahora hay mucho hardware disponible por ahí, que es más barato, y así la encontramos. Y espero mañana eso, que tenemos ya el anuncio. Pero, si estáis interesados en cuál es el hardware, porque queréis un Anchor, pues acercaros después del curso y os doy más información. Y cómo mejoramos también el alcance de la Anchor. Lo mejoramos gracias a las otras RIRs que nos ayudaron a patrocinar. LACNIC ha patrocinado cuatro, cinco, cinco creo. Cinco, una todavía no está conectada, pero está en el proceso. Y va a patrocinar cinco más. Así que también esa es una opción. Y también tenemos cooperación con EIPINIC para la región de Asia y Pacífico. Como decía, el proyecto es basado en una comunidad de personas que nos ayudan. Bueno, hay varias formas de ayudar a este proyecto, de participar en este proyecto. Entonces, tenemos los usuarios, que son los que utilizan RIPATLAS. Son los que, bien, miran las, simplemente, mediciones hechas por otros, o hacen sus propias. Luego tenemos los hosts, y son los que tienen conectadas props o anchors. Tenemos sponsors también, y eso es muy bueno, porque ya no compramos hardware, los props, por supuesto, no se lo dan gratis. Tienen un precio, y nuestra comunidad se había quejado que gastábamos mucho dinero de la membresía en comprar este hardware. Entonces, llevamos dos años que todos los props se compran con el dinero que nos dan los sponsors. Y este año tenemos dos, estamos en proceso con otros dos. Entonces, si tenéis dinero, y no sabéis qué hacer con él, y os gusta el proyecto, también acercaros y podemos hablar del tema. Y también, quien nos ayudó mucho en las conferencias fueron los embajadores. Y, bueno, conocéis a todos, a Jordi, quizás. Jordi es un embajador que ha distribuido muchísimas props en todos los LACNIC, también. Y aquí Guillermo, es un embajador también. Y tenemos props aquí, de todas formas, para luego, si alguien está interesado, le podemos dar. Yo soy embajadora también, por supuesto, Máximo también. Entonces, ¿qué pasa? Como no podemos ir a todas las conferencias en el mundo, hemos buscado una forma para que pudiéramos alcanzar más personas. Entonces, los embajadores no solamente distribuyen props, sino que también hablan del proyecto. Porque si uno no se interesa en el proyecto, tampoco, o sea, le van a dar una sonda y dicen, Ah, qué bonito, es blanco y tal, pero luego ya se le olvida y no la conecta. Y muchos piensan también que la pueden utilizar como wireless router, pero no, no se puede, no funciona. Entonces, total, que mucha gente se la llevó a casa y no pasó nada. Los embajadores buscan personas más de confianza. Esa es una fórmula que funcionó muy bien, porque entonces, de todas formas, nunca tenemos 100% de props conectadas de las que distribuimos, pero ya es un poquito mejor, porque tenemos una forma más personal de contacto. Y también los embajadores dan presentaciones durante las conferencias en otras partes del mundo. Así es por eso que hemos llegado a esta cobertura. Hablé mucho de medición, perdón, mi voz se está llena, espero que me dure hasta el final. Bueno, hay preguntas hasta ahora. Bueno, sigo entonces. Hay seis tipos de mediciones, ping, traceroute, DNS, SSL, TLS, NTP y HTTP, pero HTTP lo hacemos solamente hacia las anchores, no se pueden hacer hacia los probes. Eso fue por una discusión que se tuvo en nuestra comunidad, a algunos no les gustaba la idea de tener HTTP, entonces solamente se hizo hacia las anchores. Y una nueva herramienta que tenemos, que vamos a hablar un poquito más tarde, que también la hizo Máximo, es TraceMon. Como decía antes, tenemos mediciones, tenemos una interfaz de usuario en la web, pero tenemos también APIs y tenemos también herramientas de command line interface. Y para hacer sea mediciones y para obtener los resultados. Tenemos streaming de data para obtener resultados en tiempo real. Status checks es una herramienta que permite poner unas alarmas en sistemas de monitoreos existentes, que puede ser Aysinga o Nagios. Entonces, no es algo que se puede utilizar solo, sino que es algo que se integra en los sistemas ya de monitoreos existentes. Y también voy a mencionarlo un poquito más después. Y otros son Latensimon y Domainmon, que también voy a hablar más tarde. Entre las mediciones, hay muchas que hacemos nosotros porque pensamos que son de utilidad general. Por ejemplo, tenemos las mediciones hacia los root name servers y las visualizamos de formas diferentes. Se pueden, por ejemplo, ver como mapas. Y allí se ven las latencias y todo. Luego tenemos también las anchores que participan en unas mediciones entre ellas. Imagínense estas 288 anchores que están repartidas por el mundo y cada una está haciendo ping y traceroute y HTTP a la otra y más con mil probes. Y esas mediciones se hacen diarias. Entonces, eso da muchísimos datos. Las compañías, por supuesto, que tienen un anchor, pueden ver el alcance de su red desde todo el mundo. Y más tienen un historial. Entonces, si algo cambia en su red, en la configuración, puede ver enseguida si ha mejorado o ha empeorado. Y los usuarios, eso, pueden hacer sus propias mediciones. O sea, son los usuarios que deciden cuál es el objetivo y pueden elegir entre los seis tipos que he dicho antes. Bueno, cinco. HTTP, no. Tenemos también la posibilidad de mediciones Wi-Fi, que aquí no mencionamos, porque no están abiertas a todos. Pero estamos buscando más personas que estén interesadas porque queremos testearlo más. Entonces, si alguien está interesado en participar en mediciones Wi-Fi, nos podéis decir al final del curso y lo podemos integrar en este test. Ahora está abierto a iDuram, que es una red universitaria. Si alguien utiliza esta, ya podría utilizar, por ejemplo, Rai Patlas allí. Bueno, esto es más bien otros números que no voy a decir. Pues he puesto la preguntita allí porque va a ser la nueva ANCOR y no puedo todavía poner la foto porque no la tengo. Unas preguntas que siempre tenemos durante las conferencias y uno de los problemas que tenemos a la hora de la gente de conectar esos props es la seguridad. Muchos que nos prometen que van a conectar el prop a la hora de llegar a la oficina, le dicen al jefe, mira, que tengo este dispositivo, me lo han dado en la ACNIC y mira qué bonito, no sé qué, y podemos hacer esto y lo otro. Y le dicen, ah, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué información nos va a sacar de la red? Entonces hay mucha gente que se preocupa que el prop los espía o pueda pasar información privada a algunos y hasta puede abrir puertas a ataques. Entonces, no he hablado nunca de seguridad aquí, pero son preguntas que siempre recibimos y hemos dicho, bueno, esta vez lo ponemos aquí porque es muy útil a la hora de tener estos problemas con el jefe, pues se le puede enseñar lo que tenemos y lo que sabemos de los props en cuanto a seguridad. Entonces, se puede poner atrás de un NAT y de un firewall también. En contrario, las ANCORs no, las ANCORs no pueden estar detrás de un firewall y no se necesita una IP, una dirección IP pública y no tiene puertos abiertos. La forma que recomendamos a todos de conectar el prop, de hecho, es DHCP, porque entonces se coge la dirección que quiere, se toma. Y luego no escucha el tráfico local y no hay forma de hacer, no son mediciones pasivas. ¿Quieres añadir algo más? Y también, como es un problema también en nuestra comunidad, que ha sido levantado varias veces, hemos tenido dos revisiones de seguridad por compañías externas, en que le hemos dicho que investiguen si hay vulnerabilidad o si ven algún problema que podría afectar a alguien que conecta el PROB. Y todos los reportes de estas revisiones están en nuestra web. Nuestro source code está publicado también, así que lo pueden ver. Y eso, que en el pasado tuvimos algunos problemas que nos reportaron algunas compañías que utilizaban RADPATLAS o que encontramos nosotros. Y también allí publicamos todo en este enlace, en atlas.rai.net, docs y security. Así, si tenéis más curiosidad sobre el tema, si os interesa más, podéis ir mirando allí. Este es más bien para explicar cómo funciona RADPATLAS. Entonces, bueno, Máximo quizá lo puedes explicar mejor. So, we have the set of anchors and probes, that they are connected to our central system, where we do two things. So, one is that there is a network that's for the control of the probes, and another is for collecting the data. So, we store the data, and the ways you have to get the data or to interact with the other system is through the website, of course, the web interface, the REST APIs, so with normal REST API and JSON, and the command line interface. With these three, you can both get the data and create new measurement. There is also the streaming one that, as you can see, has only one-way arrow, because the streaming is a way to get, instead, the data in real time. It's flexible, even more flexible than the others, because you can do complex filtering, but you cannot create. It's just to read the data in real time. And, yeah, I think we can skip this. This is a model of communication with our data center, and this is the global coverage of the ATLAS probes. And the green ones are the ones connected when we did the screenshot, the yellow ones are the ones temporarily disconnected, and the red ones are the ones that we didn't see connected for more than three months. So, now she's back. My voice is better. And, well, that's a little bit, I'll repeat the same thing, so I'll go to the topic of how can you use RIPATLAS as a visitor without having a account. So, you can access to lots of information without having to loggearse, without having a probe, or anything else. So, as I said before, we do measurements of general utility and the results show us in form of maps. And they are there in measurement maps and tools, in the option in atlas.oray.net, and you can see different options of maps. Well, then, a ver, somebody can tell me if they understand, pues, the latency, si, it's the latency, ¿no? It's in green, the minor, and then it's up to the red. Entonces, ¿quién me sabe decir dónde está Beirut? No sé si se ve en la pantalla, la verdad. Sí, porque los puntitos verdes están concentrados allí, entonces es donde hay menos latencia y entonces podemos imaginarnos que es allí donde está el servidor. Sí, que todos los puntitos verdes son nuestros probes que se intentan conectar a la root name server y entonces están allí todos en esta zona en verde. Eso es lo que visualizamos. En Reipstat, aquí se puede ver la conexión entre las dos herramientas. También, por ejemplo, una cosa que siempre le pedimos a los embajadores últimamente, sobre todo en los países donde tenemos mucha cobertura, es mirar si ya hay probes conectados en un determinado sistema autónomo. Entonces, en este caso, Reipstat viene muy bien porque puedes poner ahí el número de sistema autónomo y también te da la opción de ver si hay ya Reipatras Probs en esta red. Y si hay muchos, entonces mejor no conectar a otro ahí. Mejor entonces buscar a otra persona. Y ese es solamente un ejemplo ahí en la pantalla. Y bueno, también tenemos ese mapa que nos dice dónde queremos probes. Y como veis, en amarillo está esta zona. Bueno, no sé por qué no me ponen Argentina, Chile y Brasil, porque la verdad son países muy grandes y sí que tenemos más probes en estos tres países, pero la verdad necesitamos más. Así que, si queréis participar y sois de estos países, bienvenidos igualmente. Entonces, vamos a ver cómo encontramos probes públicos. Tenemos la posibilidad de buscar los probes en este enlace. Basta ir a este enlace y allí podemos ver, por ejemplo, tenemos un filtro que está basado en un sistema de número autónomo, país o una ubicación. Para ver más información sobre el probes, tenemos una página en concreto para todos los probes que nos dice, que nos da unos gráficos de conexión y tráfico y nos enseña cuánto tiempo está conectado, nos enseña dónde está. Eso depende, por supuesto, de la persona que lo conecta, que nos tiene que señalar dónde está el prob. Y también podemos ver desde esta página la firmware. Entonces, toda esa información viene bien a la hora de hacer un poquito de troubleshooting también, pero también lo que podéis notar en esta página son user tags, las etiquetas. Entonces, nosotros etiquetamos los probes de una cierta forma cuando reconocemos por su conexión algunas cosas. Por ejemplo, en este caso en concreto pone, está etiquetada por NAT y la verdad no consigo leerlo en la pantalla porque no lo pone muy pequeño. Entonces, esta la puso el usuario. Entonces, hay dos tipos de etiquetas, eso es muy importante. Son etiquetas que pueden poner los usuarios. Y eso viene muy bien a la hora que un usuario quiere utilizar todas las probes en su red. Ponemos que alguien es un sponsor y le hemos dado probes para instalar donde quiera. Normalmente, ¿qué hacen los sponsors? Quieren 100 probes. Entonces, nos dan el dinero para tener 100 probes y lo conectan en su red en puntos distintos. Y luego quieren reconocer todos los probes de una forma fácil. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de estas etiquetas. Se lo puede poner con un determinado nombre. Entonces, es mucho más fácil para luego a la hora de hacer las mediciones, seleccionar los probes con esta etiqueta. Entonces, viene muy útil. Y también tenemos etiquetas de sistema que le asignamos nosotros. Esa es la que explicaba antes. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, que es un prob, ¿qué versión es? Entonces, le etiquetamos como versión 3. Este prob en concreto es la versión 3. Luego tenemos si tiene IPv4, si tiene IPv6, si funciona, si es estable. Entonces, puede ser también interesante a la hora que alguien quiere, por ejemplo, solamente probes que tienen IPv4. O solamente probes que tienen IPv6 y que son estables, que funcionen. Sí, eso, que luego si está detrás de NAT. Son todas cosas que nosotros podemos ver del tipo de conexión que nos manda el prob y luego le ponemos allí en estas etiquetas. ¿Preguntas? Algo para mencionar quizás es también que es una opción que nos pidieron muchos. Hay mucha gente que tiene un probe y, claro, ¿quién tiene el probe? Tiene los créditos. Entonces, ¿qué pasa? En una compañía puede ser que haya más personas interesadas a hacer mediciones. Entonces, ahora tenemos también esta opción que veis aquí abajo, que se llama Management Sharing, que se puede compartir. Entonces, este es uno de los gráficos que tenemos, es para el ping. Entonces, es muy útil porque ha sustituido a muchos gráficos que teníamos y recoge toda la información en uno. Entonces, es más fácil ver los detalles del evento y luego se puede seleccionar también la clase de Rounded Trip Time. Mediciones públicas. Como he dicho, si no estáis interesados a tener un probe o a tener una cuenta con Rai Patlas, siempre podéis acceder a resultados hechos por otros. Entonces, siempre le recomendamos de todas formas a la gente de mirar si hay ya mediciones hacia un determinado objetivo. Porque puede que mucha gente, por ejemplo, estos eventos interesantes que ocurren en la red, la mayoría del tiempo vemos que de repente hay muchísimas mediciones que se crean hacia el mismo objetivo. Pero es más o menos repetir lo mismo. No hace falta. Entonces, se puede encontrar la información ya desde las mediciones que otros han hecho. Entonces, para visualizar y para buscar esas mediciones, pues otra vez vamos a verlas en este enlace, donde están las mediciones. Y allí se puede hacer una búsqueda por objetivo. O, si se sabe la descripción, pero normalmente son solamente las personas que han hecho esas mediciones, se pone la descripción que le han puesto. Y también podemos poner el tipo de medición. Por ejemplo, estamos interesados solamente a los ping o solamente a las traceroute. Y también algo muy útil a la hora de buscar resultados de mediciones es a través de los APIs. Estas son las visualizaciones que tenemos para ping. Entonces, cuando uno hace una medición de ping, pues esos son los gráficos que generamos automáticamente. Entonces, vean a la derecha, aquí tenemos la lista de los probes que participan a la medición. Entonces, una cosa muy importante que mucha gente confunde, piensan que el propio probe es parte de la medición. Pero no es así. O sea, normalmente se piden probes de un país o en concreto de una zona o se puede seleccionar más o menos. Pero no es cierto que el probe que está conectado donde vosotros está utilizado en esta medición. No es la origen. Y luego tenemos también mapas y en este caso lo que vamos allí a enseñar son el round trip time. Está con colores. Entonces, otra vez utilizamos verde, amarillo, naranja y rojo. Y luego tenemos uno que es Latin Simon. Lo hizo también Máximo. Y es para comparar, permite comparar varias tendencias de latencia. ¿Quieres decir algo más sobre Latin Simon? Este tool es un widget también, así que puedes embedarlo en tu monitor, en tu página, y es update en tiempo real con el streaming, que veremos después. Así que puedes, por ejemplo, target tus servicios con probes de diferentes países y hacer una de estas líneas, una de estas líneas, una por cada país, por ejemplo, y ver cómo están behaving, cómo tu servicio es reachable, en qué latencia de latencia de varios lugares. O sea, puedes comparar varias servicios. Así que tienes como dos proveedores y comparar el primero o el segundo en el tiempo real. Así que puedes hacer varias combinaciones con ello. Es también open source. Y si necesitas, déjame saber. Podemos hablar también después de cómo usarlo. Pero no es parte de la demo para hoy. Estaba mirándola ahora porque no quiero que os perdáis el café. Otras visualizaciones. Tenemos una de las mediciones es DNS. Y tenemos dos visualizaciones para DNS. Una es DNS-mon y una es domain-mon. Entonces, no voy a hablar mucho de DNS-mon porque es más bien algo para nuestra región, ya que se limita el acceso. Bueno, la visualización de los datos es disponible para todos. Lo que pasa, solamente hacemos las mediciones hacia root name servers y cctlds, country code top level domain, lo hacemos solamente en nuestra zona. Entonces, hay que ser o bien miembro de RIPE-NCC o ser de nuestra región. En cambio, tenemos el domain-mon que hace lo mismo, pero está abierto a todos. La diferencia, la grande diferencia es que para DNS-mon no necesitas créditos de RIPE-ATLAS. Mientras, para utilizar domain-mon los necesitas. Pero allí sí que puedes entonces hacer tus propias mediciones y va a costar créditos. Nada más que esto. Bueno, para enseñar un poquito cómo se ve, pues en el gráfico, pues en concreto podemos ver en que... Está la demo, se me había olvidado. Así que, como dijimos, DNS-mon es un servicio público y no créditos están involucrados. Root y main cctlds, como .com, .net, y cosas así. Domain-mon, puedes usarlo con tus créditos y puedes monitorear tu DNS. Pero el tool es el mismo. Así que, voy a mostrarlo ahora. Este es el main page. Puedes verla usando DNS-mon.ripe.net. Y yo seleccioné la ruta aquí. Pero puedo seleccionar todas las otras cosas que podemos monitorear para free. Y, como puedes ver, para el DNS-mon, usamos anchores. Porque son más establees que los probes. Y esto es un summary. Este es un summary que te muestra cómo las diferentes instances que son grouped por EPV4, EPV6. Están alcanzables de todos nuestros anchores involucrados en DNS-mon. Y, como puedes ver, aquí en el spot, estamos viendo una query de respuesta. Pero puedes cambiar también. También hay otras cosas, como el tiempo de respuesta, o cosas así. Y, como puedes verlo con esto, podemos verlo con respecto a 10% y 79%. Así que, lo considero muy bueno, menos de 10% unanswered query. Y, lo considero muy bueno, más de 79% unanswered query. Bueno, es muy bueno. Y, lo que es muy bueno. Y, lo que es un tema en entretenimiento que nos colorea. Así que, podemos incluso clic y obtener más detalles. Así que, si hay algo que está pasando con el EPV6 CROOT. Entonces, clicamos en el, y obtenemos el dato. Aquí vamos. Y, cada uno de estos, instead, este viewing, muestra todas las anchores. Así que, en este caso, no todas las instancias, sino todas las anchores. Así que, podemos ver desde donde tenemos problemas. Y, lo que podemos hacer, también podemos zoomar. Como esto, o, podemos obtener, como, más información. Como, también, información de la traceroute. La traceroute es, antes y después, de la cella específica. Así que, puedes hacer troubleshooting. Y, aquí, hay una rango de tiempo que puedes mover. Algo más que se me olvidó decir, es que, para utilizar las mediciones, para DNS MON, utilizamos las anchores. Que son más estables, porque necesitamos objetivos estables en la red. Y, es por eso que seleccionamos como 50 anchores. Un poquito más. Un poquito más de 50. Aquí, entonces, vamos a ver cómo visualizamos la medición traceroute. Pues, una de las últimas herramientas que tenemos disponible para eso es Traceroute. Y, otra vez, es Máximo, que hizo esta visualización. Parece que él es el único que trabaja en el iPadlas. Pero, no. O sea, hay más gente. Lo que pasa es que él y otro están ocupados con las visualizaciones. Entonces, es muy bueno que esté aquí él hoy, porque puede explicar mucho más. Porque, yo no... Me han dicho antes que yo era desarrolladora de software, pero no. Yo era siempre project manager. Entonces, técnica no soy. Para que quede claro, si tenéis preguntas técnicas, es él. Y, entonces, el Tracement es muy interesante porque era algo que faltaba. Era algo que la comunidad nos pedía. Pero es muy difícil representar un traceroute. Porque el traceroute es muy complicado. O sea, la ruta es muy larga, es diferente. Cada vez que haces un traceroute puede que la ruta tome un diferente, eso, que vaya diferente. Y, entonces, poner toda esta información en una pantalla sola era muy difícil. Pero Máximo consiguió hacer algo que reúne toda la información solamente en un sitio. Y, entonces, voy a saltar, entonces, directamente al Tracement, porque esos son, por ejemplo, los casos de uso para esta herramienta. Entonces, con Tracement puedo ver dónde se para el tráfico, dónde se ha parado mi tráfico. Puedo ver quién está detrás de un asterisco. Hay algunos sistemas autónomos, no, algunos nodos. Nodos de red que no tenemos la información, pero en el código hay un algoritmo que calcula y adivina quién podrían ser. Y él va a explicar un poquito más sobre esto también. Y podemos ver si el tráfico está pasando por un EXP. ¿Cuáles latencias tenemos? Y, si vamos a seleccionar cada nodo, podemos ver también más información. Pero voy directamente a enseñarlo, porque es más fácil explicarlo también. Pues esta es la visualización. Entonces, vemos que nosotros, en este caso, estamos utilizando estos probes. Entonces, nuestro origen son estos probes aquí, y ese es mi destino. En este caso, hemos puesto como destino, creo que es Raipu.net. Es que no lo podéis ver, pero en la pantalla que tenemos aquí en el portátil no vemos nada. Es muy pequeño. La resolución es muy pequeña. Entonces, Raipu.net. ¿Y qué pasa? Que entonces vemos la ruta que estos probes toman al llegar a Raipu.net. Aquí vemos que hay una interrupción. La verdad, esta es también una simulación. No había interrupción ni nada, pero era para enseñar un caso en que en concreto no se llega al objetivo. Entonces, esto lo podemos visualizar aquí abajo también. Aquí es donde se ve el packet loss, la pérdida del paquete, creo que se llama. Y entonces, si estamos curiosos de ver más información, podemos enfocarnos en la parte roja aquí. No. Perdón. He apretado el botón equivocado. En esta parte. Y eso es la información que decía, creo que la próxima... Eso, tenemos más. Entonces, lo que decía, que si vamos a poner el cursor donde el nodo, podemos ver más información. En azul, por ejemplo, reconocemos a los IXPs y los otros están reportados en amarillo. Y luego, cuando no sabemos la información, están con el asterisco. Entonces, en este caso, aquí ponemos que es un guess. O sea, que adivinamos la información. Es adivinarla según un algoritmo, por supuesto. Y bueno, con la demo creo que se puede explicar mucho más. ¿Hay preguntas hasta este momento? Entonces, todos estos herramientas que estamos mostrando, son reachable from the measurement page. Entonces, cuando ves todas estas listas, puedes clic en uno de ellos y puedes abrir la visualización. So, por ejemplo, let's try this. This is a new measurement. You open this. This is somebody did it today. And as you can see, you have Latencymon and all these tools. And Tracemon is one of them. You click on it. And this shows you what data we have for now, at some point. Oh, this is ugly. This is something weird. Let's open something easier. Yeah. Yeah. Anyway, you saw where it is in the top. Yeah, like this. Oh, this is a good case. So, in this case, the green part on top, they are the probes. And these are the target. It's a good case because Latencymon, Tracemon, in this case, is annotating the nodes and telling me, okay, look, these are CDN nodes. I recognize that these are CDN nodes. And I also recognize that this is a local cache because probably it's a CDN node inside an ISP, different IS. So, this is the kind of thing. And I recognize also this IXP, which peering LAN of the IXP we have. And we can also see BGP events using the BGP that we saw before. So, there is an integration between the various data set that we have. And if you click on this, we get, for example, the guests. But I want to show you, you can get also the contact holder information, like an email, if you want to start contacting somebody. So, I'll show you some cases. So, we saw the annotation of CDN. So, I'm going to skip the first Akamai example. But there is the not reaching target. It's another good example. So, each of these is a trace route. And you see that they reach always here, but they never reach the target. So, we have a complete packet loss at the bottom. So, let's see, google.ca. Yeah, this is complex, but we reach the target. And we have the latency here. So, we have the latency, the global latency that we use to reach the target. And we can press also play. We can go here. And we can see how the trace route, they change over time. Okay? So, each of them is from the same source to the same target, how the set of nodes changes over time. And, of course, you can change the time range here. And select a different time range, if you want. You can also focus on specific probe. Or you want to know a specific autonomous system. Or you can do a combination of the two. And on the nodes, we also annotate with a label that makes it easy to recognize. Like Google, for example. We don't put, like, Google, Japan, blah, blah, blah. We just put Google to make it easy. But you can get the entire information when you click. Also, this is a widget. So, you can also embed this in your page. And you can also download the code and change the code. It's open source. Thank you.